Bueno, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal un día más y bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hablar de si es mejor aprender a tocar la guitarra por internet, mediante clases online y tutoriales de YouTube o por clases particulares con un profesor o profesora o en una escuela de música con alguien que sepa realmente música o sepa tocar muy bien la guitarra. Todo esto tenéis que tener en cuenta que es una opinión personal, algo que yo voy a ofrecer desde mi punto de vista y también voy a poner una experiencia propia, es decir, cómo aprendí yo a tocar la guitarra, cómo comencé, cómo fue el proceso, etc. Antes de nada quiero poneros un poco en situación y es que yo aprendí a tocar la guitarra hace más o menos unos 4 años y medio y decidí que iba a comenzar por YouTube, por internet, porque sabía que había algunos tutoriales que explicaban de guitarra. Así que bueno, comencé a tocarla y me acuerdo que no sabía ni siquiera afinarla, tardé como una semana en afinarla correctamente y también tardé como más o menos 2 o 3 semanas en aprenderme algún acorde y algún rasgueo. Y bueno, voy a dar mi proceso de guitarra desde que comencé el primer día hasta ahora, vaya, hasta que llevo más o menos unos 4 años y medio. Me acuerdo que, como he dicho, la primera semana no sabía afinarla, tardé muchísimo en poder afinarla. Después en el primer mes me acuerdo que aprendí algunos acordes, no sé si era el acorde de mi menor, do mayor, algunos súper sencillos. Poco a poco me acuerdo que fui mejorando también, pero no lo notaba yo. Esa mejoría la notaban personas que eran mi familia o mis amigos que me decían Oye, la semana pasada no te salía esto y hoy sí. Pero claro, como tú estás todo el día tocando la guitarra, esa mejoría va muy poco a poco y no la aprecias bien. Entonces, claro, yo pensaba que no mejoraba y me desanimaba muchísimo. Eso es verdad. Yo el primer mes, los dos primeros meses, estaba súper desanimado. Pero claro, yo tenía el objetivo de aprender a tocar, entonces no lo dejaba por nada del mundo. Cuando más o menos llevaba ya dos meses, tres meses, cuatro meses, me acuerdo que fui aprendiendo mis primeras canciones facilitas. Algunos punteos y también algunos acordes sencillos. Pero claro, tengo que decir que esto es bastante tarde. Yo conozco a gente que ha aprendido algunas canciones y algunos acordes cuando lleva más o menos dos o tres semanas con la guitarra. Pero tened en cuenta que a mí nadie me dio un consejo. Yo solamente me fijaba en tutoriales de YouTube. Si hubiera tenido algún amigo que tocara la guitarra muy bien, seguramente este proceso se hubiera agilizado un poco. Cuando llevaba un año con la guitarra, creo que ya más o menos me defendía bastante bien. E incluso me atrevía a componer alguna canción. Todos vosotros sabéis que me encanta componer y desde entonces más o menos lo hago. Cuando llevaba un año y medio, dos años aproximadamente, ya el proceso se agilizó muchísimo. Porque claro, yo sabía perfectamente las cosas básicas y esas cosas básicas se iban ampliando muchísimo. Y el aprendizaje era mucho más rápido porque ya sabía más o menos tocar la guitarra. Cuanto más sabes, más rápido aprendes. Es decir, hasta los dos años más o menos me defendía bastante bien y todo esto gracias a tutoriales de YouTube. Sin ayuda de prácticamente nadie. Algún amigo esporádigo que me decía alguna cosa, pero poco más. También me acuerdo que cuando llevaba más o menos dos años y medio con la guitarra o tres años, me abrí mi canal de YouTube. Que este canal no lo hice para hacer tutoriales realmente, sino para explicarle una canción a un amigo que me pidió que le explicara. Y tuvo bastantes visitas a ese vídeo, poco a poco subí más tutoriales y al final se quedó con el nombre de Campo Music y con tutoriales de guitarra y con más gente cada vez. Pero claro, mi objetivo no era tener un canal de YouTube de tutoriales. Pero igualmente es una cosa que me encanta. Y bueno, llegamos ahora al punto de ahora mismo. Ahora llevo unos cuatro años y medio con la guitarra y puedo decir que he aprendido a tocar este instrumento mediante internet. Mediante consejos de la gente que da por tutoriales, también mediante gente a la que le he preguntado por internet y gracias a algún que otro amigo que de vez en cuando me ha echado un cable. Pero sobre todo por tutoriales de YouTube. Ahora bien, hay cosas buenas y cosas malas en esto de aprender por internet, como en todas las cosas en esta vida. Yo he cogido manías o mala costumbre en la guitarra. Hay acordes que yo colocaba mal, hay rasgueos que lo hacía de una forma que no se tenían que hacer. También hay punteos que lo hacía con dedos que no se tenían que poner en ese momento. Y hay cosas que yo no sabía que las estaba haciendo mal y realmente las estaba haciendo mal. El problema de esto es que por YouTube, por tutoriales, nadie te dice lo que estás haciendo bien y lo que estás haciendo mal. Tienes que tener mucho ojo y tienes que vigilarte a ti mismo y hacer exactamente lo que se hace en el tutorial. Pero también tienes que tener muchísimo cuidado de que ese tutorial sea completamente fiable y de que lo haga una persona que entiende realmente el instrumento. En definitiva, tienes que tener dos cosas muy claras si vas a aprender a tocar la guitarra por internet. Que el contenido sea 100% fiable o más o menos fiable y que tengas mucha atención a la hora de fijarte de ese contenido fiable. Es decir, si es un contenido muy bueno pero realmente después lo versionas un poco y lo modificas, al final puede ser que cojas alguna mala costumbre que después es muy complicada de quitar. Ahora que he hablado de mi experiencia en cuanto a aprender a tocar la guitarra en YouTube, quiero daros la experiencia en cuanto a clases de guitarra. Porque ahora mismo yo doy clases de guitarra a personas que me han llamado de mi ciudad para que les explique alguna que otra cosa. Y es verdad que con alguna persona que llevo más o menos un mes y medio o dos meses, saben exactamente lo mismo que lo que yo sabía con ocho meses en la guitarra. Así que es verdad que el proceso se agiliza mucho. Esto es gracias a que, bueno, si yo veo algún fallo que hace un fallo gordo o un fallo pues normal y corriente, que realmente si tú estás en un tutorial no te fijas, pues yo le digo, esto lo estás haciendo mal, puedes cambiarlo por esto que puede estar algo mejor. Así que ese fallo se rectifica al segundo. Sin embargo, si estás por un tutorial el fallo sigue y sigue y sigue hasta que lo cojas como una mala costumbre. Así que si tú ahora mismo te estás preguntando qué es mejor, dar clases con un profesor o dar clases online en YouTube. Yo te recomendaría que dieras alguna clase, al menos tres, cuatro o cinco clases, lo básico, con un profesor o profesora que te explique lo mejor posible y lo más rápido posible. Todo esto es para que después cuando te pases a YouTube entiendas algo de los tutoriales. Porque si no sabes nada te va a costar, como me pasó a mí al principio, bastante comenzar a entender esos tutoriales. Porque sí es verdad que mucha gente, incluido yo muchas veces, da por hecho que la gente sabe algunas cosas que a veces no sabe. Pero claro, si en un tutorial de una canción te pones a explicar paso por paso todo, el tutorial duraría media hora o tres cuartos de hora. Así que hay que tener en cuenta que lo básico al menos hay que saberlo. Y si te lo explica alguien que más o menos domine la materia, pues mejor. Después los tutoriales son geniales porque como digo, yo he aprendido a tocar con tutoriales. Y conozco a gente que lo ha hecho también y que al menos se defiende con la guitarra mediante tutoriales. Pero si es verdad, no hace falta que sean clases particulares, sino hablar con alguien que sepa tocar la guitarra más o menos bien. Y si haces eso, pues seguramente el proceso se haga mucho más rápido. Así que bueno, esta es mi experiencia, os he contado todo desde que yo comencé a tocar la guitarra hasta ahora. Yo aprendí a tocar la guitarra por internet, pero si tú quieres aprender a tocar la guitarra por internet, solamente te digo que tengas mucho cuidado y que sobre todo le pongas mucho tiempo y muchas ganas. Pero realmente se puede. Así que bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado muchísimo. Así que un beso y hasta la próxima.